Los jugadores del Real Madrid Iker Casillas y del Barcelona David Villa han aparcado la tensión y rivalidad de las últimas semanas para disputar este lunes la final de la Copa MAU de Futbolín. Los futbolistas han acallado los rumores de una mala relación fuera del campo tras los últimos partidos entre el club merengue y los culés. Realmente creo que todo lo que haya sucedido, haya pasado, tendría que estar ahí, no hay que darle más vueltas. Cada uno ha mirado por su club, cada uno ha mirado por su interés personal y en ese sentido es normal que haya momentos en los que haya más tensión. Nada ha cambiado, simplemente las imágenes que todos habéis visto, que habéis pasado, son de jugadores de la selección española que defienden a su club. No estábamos jugando como compañeros, sino que estábamos jugando como rivales. Preguntados por la decisión de la UEFA de no sancionar al jugador del Barcelona, Sergio Busquets, por presuntos insultos racistas al madridista Marcelo, Villa ha mostrado su satisfacción y Casillas ha acatado la sentencia. Positivo, porque bueno, él ya ha dado a través del club sus razones de lo que dijo y bueno, pues yo creo que con todo esto se hace justicia. Felices porque juegue, porque es un jugador muy importante para nosotros. La UEFA ha tomado esa decisión, la UEFA sabrá qué es lo que ha visto, qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha pasado y ya está. Si es que no hay más vuelta de hoja, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ve. El capitán del Real Madrid ha hablado del talento de Cristiano Ronaldo. La verdad que muy bien, creo que es un jugador determinante, es un jugador influyente dentro de nosotros. Esos números están a la altura de muy pocos, se ha visto ahora mismo que con él han sido apenas tres jugadores en la historia que han conseguido llevar esa cifra. Y bueno, yo creo que habla un poco del talento que tiene Cristiano. Ambos jugadores se han mostrado encantados de volver a verse esta vez fuera del campo y poder disfrutar de un partido mixtoso.